Y tú eres pendejo jajajaja no mames wey no me cierren chones que wey te vas a wey o si wey que no me quieres que me vaya yo te esta diciendo nadie te esta corriendo wey tú eres el que estas poniendo el ambiente en la sala eh donde esta, dice Dine es puta hija de puta pero es una constituta wey como es el silvian que cante una canción el julio se me hace que se me comí un chillo de tunas pero con espinas tú canta tu culo julio se comió tunas con espinas no te comiste mi verga con espinas se me olvidaba que silver no conoce que es una tina tina es una fruta amigo que tiene espinas que vienen de nopal wey del nopal no creo que conozca el nopal wey si wey pero el no es de mexico de nopal viene wey pues si pero el no conoce eso wey porque no es de mexico el amigo no manche le llevo perfect ay que no lo va a conocer wey no mames wey eso como esta chido rompe el piso yo siempre me gusta romper el piso yo siempre veo esa buen movimiento de fake la neta muy engañoso porque te vas si nadie te esta corriendo no y quien dice como dices otro perfe wow no manches andan agresivos los amigos andan agresivos los amigos mira ya son a 7 3 de la mañana aquí wey de la mañana ya son dio bueno 3 de la 1 wey bueno no 3 de la 2 wey chicos 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 분들이 co abdominal pero mi regó mira luego bueno мин 6 medias están viviendo aquí en la sala y mi canal 2 de nuevo lo vuelvo poner para tener que en las rectas que estamos grabando enrollment van a salir en tutus van a salir en el pinche tutus en el pinche tutus en el pinche tutus de una pelea dice la neta si para que? porque ya te vas wey oye wey como haces ser el de quinta que lo asientas a los dos wey y lo avientas es que lo que pasa es que esta muy complicado ese movimiento para explotarte es mejor enseñarte con fluchas si lo si lo si lo si lo pero wey pero es lo que no puedo hacer es que tienes que ponerle a ponerle a que hora hacer ese movimiento porque no esta muy facil entonces cual de otros te sabes? varios me se varios cuales? en muchas veces el de querer hacer una patada wey chale pues te digo que tendre que enseñarte primero wey o penejos por eso te estoy diciendo buena 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 amigo bueno me la puedo andar amigo chuevo chico prueba chuevo chico prueba chuevo chico prueba ese escenario me gusta ah no manches ese movimiento nunca lo habia agarrado nunca lo habia visto chuevo chico tuve bueno tuve chido cuanto bajó? Tengo a él, tengo a los dos, tengo a Layo, como sea, y la vista no salgo Vamos Silver amigo No mames El amigo de CXX6, te quedo muy bien, la neta, fue muy bien Mira no mames Tiene muy buena defensa este cuate, la neta No mames amigo, algo me de frustrante en la pelea Fue muy horrible en la pelea 2, 3, 2 Y otra vez va con el patito, faltan 7 minutos, perdón moneda Vamos ¿Se robó las monedas? A lo mejor es, uy ya se fue No quiere monedas, oh No se puede gastar sus monedas, sus tickets Sus tickets, es que lo veo muy agresivo también No, yo no, yo no voy a invitar porque yo creo que ya vamos a terminar el video Ahí te lo echale, ahí te lo echale Ahí te lo echale Ya esta amigo, Julio, y como... Saludos Julio Jejejeje Bueno ya se fue Nos quedamos todo amigo Silver, yo creo que voy a dejar mi moneda, este, con el que... Quiero jugar contigo Claro O con el que gane, o a ver que anda Jejejeje Yo tengo monedas... Yo tengo monedas premium Oh No, yo ya compre suficiente, yo no quiero gastar dinero en este juego Vamos amigo, vamos Silver El amigo CXX6 me esta mandando un mensaje, lo siento, mejor que entre mi partida Agarre que agarre Jejeje Está muy bueno ese agarre, la neta Buenas rectas, dice DJPunch8, la neta si amigo, lástima que se fue todo este pedo, se te fue la internet Que sabe Ay, bueno no manches Vamos, 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 amigo Buen como, no manches No, 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 no No, 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 no No, 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 no La verdad si Tu como sabes quitar esos movimientos Esta bien para ti amigo Yo no se quitar eso Vamos amigo Bueno yo creo que hasta que agarre yo mi moneda Voy a jugarla A ver si con silver Y yo creo que voy a terminar La pelea, más bien voy a terminar la sesión Ya y el video amigos Más de rato silver jugamos Ahorita tengo cosas que hacer discúlpame Pero más de rato jugamos amigo Si mucho salud Amigos de youtube que nos ven Muchos saludos De parte de silver de perú Ahí está el amigo silver Y para todos los amigos que nos ven de perú Ahí está el amigo representando a perú Que realmente hay grandes jugadores de perú Como silver es un buen jugador De hecho hay un video Un saludo de paraguay también A paraguay ahí está La primera persona que me toca de paraguay Y ahí es Nico CCP Ahí está el amigo Nico Paraguay no manches Me sorprende porque me tengo que tocar de paraguay nadie ¿Y ustedes son de qué pachita son? Yo soy de México Saludos para paraguaynos Y el amigo silver es de perú Nada más que Nico casi no se le escucha su micro Buena No amigos el amigo silver El amigo silver de hecho Amigos Hay un video donde estamos jugando Tekken TAC TORMEN 2 con el amigo silver Van a ver muchos combos Que la verdad Él ayudó muchísimo a que ese video Se vieran muchísimos combos De diferentes personajes De diferentes personajes Entonces ahí lo pueden checar en mi canal En paraguay En paraguay Oh, te lo quito Buena Bueno, amigo Silver La verdad, sí La última dice de Denny Ok, paso La última Ok, les voy a Para los nuevos que han entrado Este es mi canal de YouTube Este Ahí está Para que lo chequen Si les gusta el material Suscríbanse Y si no Pueden ver las partidas Que nomás estamos jugando Que el día de hoy Tal vez ahora la suba Las partidas que estamos jugando ahorita Y pues bueno Ahí está Ahí lo pueden checar Ya, déjame prender el móvil Y luego Ahí está el amigo Ahí si te gusta el material Quédale amigo Y si no pues A ver si Nomás checa las partidas Que jugamos ahorita Oh Astram 2000 Hola Astram Me han comentado de él Que fue bien Astram ¿Qué rango es? Vamos a ver Denny La neta juega muy bien Y muy rápido Con Lars Vamos 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 Ya me dio frío Con el aire acondicionado Que traigo aquí atrás Ya me tuve que cobijar Chales 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 Vamos Vamos Buenos combos Están mostrando La verdad Muy buena Sí No manches Hola a todos Dice Astram 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 2000 Saludos amigo Astram Astram ¿Alguien me podría decir Cómo se transforma En demoniado A Devil Jin A D Al este A la casilla Buena Vamos Vamos Desenvate Todo Está La neta Que sí Está muy Dura La pelea Tanto Como uno Como otro Vean Pegan 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 Y pegan Buen Combo No Mame Ahora Vas Para Atrás No Manches Buena Buena Amigo Buena R1 Diagonal Para atrás Hola a todos R1 Diagonal Para atrás En dirica Suya Es el DF El UF No BF 1 más 2 O sea El Diagonal R1 Ahí está Diagonal Para atrás Ok Diagonal Hacia atrás Muchas gracias Astram 2000 Juegan muy bien Denny Soy un pato Soy un pato Te has cobrado el empate Mándame solicitud de amigo De nuevo amigo Mándame solicitud de amigo Otra vez Y de todas maneras Yo te voy a tener Para que te invite A las partidas amigo No agrego Porque ya estoy muy lleno De solicitudes Pero de todas maneras amigo Ahí te voy a tener Hoy te quise agregar Pero no No se pudo Entonces Mándame de nuevo La solicitud porfa Y se quedó pegado esto Se quedó pegado El pato se quedó Estampado El pato se quedó Estampado Ahí Ok Dice Ok Ven a pelear amigo La neta Es bien Es muy bien Ay Tribuna Madriza No manches Todos tienen Este Emblema De Estados Unidos Si Por la cuenta Si La verdad Si Nada más Por la pura cuenta Y déjenme decirles Que llevamos Una hora y seis minutos De grabación Entonces Ahí está Una hora y seis minutos De grabación Ya llevamos Espectacular Ahí lo voy a hacer En dos partes De treinta minutos Cada video Ahí nomás Para la coca Pato Salte Pato Tienes que salir amigo Y volver a entrar a la sesión Pero Ahorita nomás juego una moneda Y ya estuvo Este amigo ¿Me saldo yo? Si quieres Volves a entrar amigo Mi vuelve a entrar de algo Ok Nos me voy Ya que el amigo No quiere salir Alcaeradance Ok Vamos a ver Los que siguen Vamos a ver Termino mi moneda Y termino la sesión Amigos Porque tengo cosas Que hice ahorita Vamos a ver Stram Stram Estaba diciendo El amigo Silver Uy No le voy a dar Stram Dale Ok Voy contra el Ok Vamos a ver Si me va bien Voy a poner Vamos a ver Si me va bien Este Y te dejo el micro A ti Si quieres decir algo Saludos Lo que sea amigo Porque yo voy a quitarme el micro Para concentrarme Y mejor Sale Vamos a ver Si le puedo ganar El amigo No traigo los audífonos No se lo que dice El amigo Que esta allí De Uruguay Pero Ahí estamos El contacto Nada más Ya volví No traigo los audífonos 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 No mames no alcanzó Buena, buena, buena La Neto tiene mucha defensa La Neto tiene mucha defensa No digas pendejada Se queda para otra ocasión No mames ¿Cómo fue que se fue la señal? No mames, también Yo quería jugar bien No mames, Silver, amigo Astrang juega muy bien Astrang juega muy bien Tiene mucha defensa Juega súper bien, la neta Ok, la cosa va a estar así De esta manera La Neta, perdí por defaul Entonces, amigos Algo que quieran agregar Apago el micro Y ustedes van a seguir Hasta donde le dé Silver Hasta donde juega Silver No, dale, 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 dale Dale, dale, dale Bueno, ok Hasta donde juegue Severance Este, ahí le corto Ahora ya se fue Bueno, sigan Díganle Síganle Hasta Stran Que vuelva a jugar Ahí corto el video Este, yo creo que Apago mi micro, amigos Este, ustedes pueden platicar Hasta donde termine La pelea de Stran 2000 Lo siento, amigo Tengo cosas que se ahorita Se lo siento mucho Pero no te preocupes Más al rato juego Más al rato me conecto Entonces Cuando termine la pelea de Stran 2000 Con quien gane Si Silver o Nico Ahí va a estar Va a estar Ahí está Ahí vamos a terminar la sesión Y muchas gracias Por estar en la sesión, amigos Silver y Nico Les dejo el micrófono a ustedes Algo que Algo que quieran agregar Algo que quieran agregar Que algo quieran decir Por siempre, hermano Te voy a estar aquí Apoyante Apoyante en todo Era nomás Te voy a conseguir Los máximos suscriptores Que puedas Acá en Paraguay También Ok, ya está Los amigos Nico En tu canal Ya está, amigo Muchas gracias Ahí de Paraguay De Perú Saludos Colombia, Argentina Salvador, Honduras Guatemala Y Obviamente también De España Argentina Ecuador No sé si ya dije Pero si lo dije Pues no me importa Brasil México Y para todos Los que me están Que ven de otras partes Ahí está Y pues bueno Dejo el micro Espero les haya gustado Amigos Comenten Suscríbanse Si les gustó Y los dejo Con la última pelea Que va a ser De Stream 2000 Entonces ya está Ahí está amigos Y pues espero Y le den like al video Y espero lo compartan Entonces Los dejo Los dejo Muy buenas peleas Muy buenas peleas Nico Estrema 2000 La verdad juegas muy bien Amigo Y para los amigos Que se fueron DJ Ponchocho Julio Y para los demás Y DNI Saludos amigo Ahí está Entonces Les dejo El micro A Silver Y a Nico Buenas partidas A todos ustedes Apago el micro Y dejo las peleas Oh Oh We're done Round 4 Fight kindergarten OMG buena para este gracias Gracias, gracias. Pero lo mismo digo, hermano. Buena partida. Sí, esperan. Hemos jugado con Cholejas 72. Sí. Gracias. Gracias por verlo. Suscríbete al canal de Cholejas y estarás todo listo de pequeños. Un buen canal. Mi respeto. ¡Suscríbete al canal de Cholejas! ¡Suscríbete al canal! You've got a date with death. Round one. Fight! Chep! ¡Suscríbete! 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 ¡Boign it! ¡Ein le pate!